...es que el único objetivo del Partido Popular con su socio de Vox era echar a Sánchez. Pero lo que no han conseguido de una manera democrática en las urnas, lo están intentando con un ataque y con denuncias falsas contra su mujer. Y es el momento de decir, se acabó. Se acabó tolerar tanto fango en la política. Se acabó que queden impunes los ataques sin pruebas. Se acabó la política de la difamación, que es instrumentalizada por la derecha y la ultraderecha y amplificada en sus medios afines. Somos millones los españoles que estamos dispuestos a defender la democracia. Porque el ataque a Pedro Sánchez es un ataque a la democracia. Y nosotros sí que queremos defenderla y protegerla. Porque, señor Almeida, la negativa de su partido a renovar el Consejo del Poder Judicial es, sin duda, un ataque a la Constitución y a la democracia. Y miren ustedes, ¿se han preguntado alguna vez por qué estamos en política y si merece la pena? Yo llegué a la política en el año 2015. Y hoy, nueve años después, tengo claro que llegué a la política para contribuir a tener un país del que nos sintamos orgullosos. Por sus derechos y libertades que disfrutamos. Por nuestro estado de bienestar que nos protege, sobre todo, a los más vulnerables. Pero también por nuestra calidad de vida. Y tengo claro que sí merece la pena. Porque he podido ayudar a muchas personas haciendo lo que me gusta. La política útil, la que se pone al servicio de la ciudadanía. La pandemia fue, sin duda, la prueba más dura que tuvimos que superar los que estábamos al frente de la política en primera línea. Y mientras algunos se quejaban y eludían su responsabilidad, otros les aseguro que no perdíamos el tiempo. Porque lo más importante era salvar vidas. Les aseguro que yo no he venido a la política, y eso lo tengo muy claro, para pelearme con mi adversario. Ni ha traído la crispación a este pleno, como dice usted, señor Almeida. Los que han traído la crispación a este pleno... Guarden silencio, por favor. Los que han traído la crispación a este pleno han sido... Señor Murguer, no tiene el uso de la palabra. Guárdese... Que no estoy dialogando con usted. Guárdese silencio. Señora Maroto, continúe y le voy a dar diez segundos de más. Gracias, presidente. Los que han traído la crispación a este pleno son aquellos que traen iniciativas permanentemente y preguntas de control para deslegitimar al Gobierno y a su presidente. Y, señor Almeida, yo le emplazo a que usted y su partido hagan una reflexión profunda sobre si merece la pena llegar al Gobierno con un juego sucio donde todo vale con tal de que el señor Fijo llegue a ser presidente. Y voy terminando. Decían ayer que no ha cambiado nada. Pues sí, señor Almeida. Estos últimos días lo han cambiado todo. Basta ver las expresiones de apoyo a la democracia que hemos vivido este fin de semana en las calles de Madrid. Usted, como alcalde de todos los madrileños, debería dar ejemplo y contribuir a la regeneración democrática. Usted, como alcalde, debería dar ejemplo. Y todos los madrileños quieren saber si está en el fango o va a defender la democracia. Hoy es un buen día para que responda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maroto. Tiene el turno de palabra. Muchas gracias, señor presidente. No tenía pensado tomar la palabra en este punto, pero dado que la señora Maroto me ha interpelado directamente sobre mi compromiso contra la corrupción, pues voy a responderla aquí desde la tribuna. Mi compromiso con la corrupción, señora Maroto, es luchar para que dentro de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, abandone lo antes posible. En la presidencia del Gobierno, el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa y hasta la última terminal del Partido Socialista. Ese es mi compromiso contra la corrupción, que el jefe de una trama corrupta que abarca su casa, el Palacio de la Moncloa y el Partido Socialista abandone el poder lo antes posible, siempre dentro de la democracia y del Estado de Derecho. Y ruego a los servicios de la Cámara, permítanme hacer este ruego, que le den a la señora Maroto el vídeo de su intervención lo antes posible para que la pueda mandar a Ferraz, no vaya a ser que, amado líder, piense que la señora Maroto no es suficientemente contundente en la defensa de su actuación a lo largo de los últimos cinco días. Porque en los últimos cinco días, en España, lo que ha pasado es que ha habido un macho alfa, que en un ejercicio de masculinidad tóxica que ustedes dirían consiguió que un coro de plañideras acudieran a Ferraz el sábado para, en un ejercicio de histerismo sin precedentes, pedirle desesperadamente y con lágrimas en los ojos que, por favor, se quedara porque no había democracia sin Pedro Sánchez. Habrá, había democracia antes de Pedro Sánchez y la democracia continuará después de Pedro Sánchez y continuará más fuerte porque, ante la amenaza más grave que tenemos a la democracia en España, que es Pedro Sánchez, seremos capaces, entre todos los españoles, de poder superar esta amenaza. Y ya que hablamos de compromiso contra la corrupción, señora Maroto, le voy a preguntar aquí y ahora por qué su jefe de gabinete en el Ministerio de Industria acudió a la empresa pública en esa y dio la orden de que se patrocinara un curso de Begoña Gómez. ¿Por qué, señora Maroto? ¿Por qué usted, como ministra de Industria, dio la orden a su jefe de gabinete para que ordenara a una empresa pública patrocinar a Begoña Gómez? ¿Por qué subió al falcon usted a Begoña Gómez en un viaje a Dominicana, señora Maroto? Está tardando en responder, está tardando en dar explicaciones delante de todos los maileños, señora Maroto. Y nos tiene usted que decir aquí que al margen del reproche penal que pueda suponer, ¿a usted le parece bien que la mujer del presidente del gobierno escriba una carta de recomendación que figura en un proceso de contratación pública ante el gobierno de España? ¿Le parece presentable que la mujer del presidente del gobierno escriba una carta recomendando empresas en un proceso de contratación pública? ¿Le parece a usted presentable, señora Maroto, que la mujer del presidente del gobierno acceda a una cátedra honoraria sin ser siquiera licenciada y que en el ejercicio de esa cátedra pida fondos a empresas que están bajo la regulación y la normativa del gobierno de España? ¿No le parece que hay un evidente conflicto de interés? ¿No le parece evidente que nosotros no tenemos ninguna intención ni queremos que las mujeres se recluyan en el ámbito doméstico? Lo que sí queremos es que no convierta a la Moncloa en un centro de negocios. Esa es nuestra intención, que el Palacio de la Moncloa no se convierta en un centro de negocios y de captación de fondos. Y, por cierto, ustedes que ahora señalan jueces, fiscales y medios de comunicación, ¿le parece, señora Maroto, que es un ejercicio de democracia colocar al frente de la Agencia F a quien era secretario de Estado de Comunicación? ¿Eso es garantizar la independencia de los medios de comunicación? ¿Colocar a un cargo político al frente de la Agencia F? ¿A eso le parece a usted que es combatir una campaña de bulos y de desinformación? ¿Le parece a usted, señora Maroto, que puede secuestrar la voluntad de los españoles? Que, por cierto, de quien se ha reído fundamentalmente es de todos ustedes, ¿eh? De quien se ha reído de todos ustedes. que al final el mensaje que les ha lanzado es pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. Ese es el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez. Pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. ¿Eh? ¿Le parece a usted razonable que el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados cuando la vicepresidenta lanzó un bulo contra la mujer de Alberto Núñez Feijó que tuvo que ser desmentido dijo y hay más, y hay más, y hay más? ¿A usted le parece que eso es presentable? ¿A usted le parece que eso es propio de una persona enamorada que tiene que reflexionar durante cinco días? ¿O le parece que es propio de un caudillo populista y autoritario que lo único que pretende es secuestrar nuestra democracia en el altar de su ambición? Señora Maroto, responda a las preguntas pero sobre todo responda a por qué desde su ministerio usted dio la orden de financiar cursos de Begoña Gómez con cargo de una empresa pública. Muchas gracias. Pública, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra para... Gracias. Gracias.